A woman loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo, y tiene mucho down Woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho haunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao ¿Cuántas son esas utilidades que hemos tenido? Más o menos, aún aproximamos la cifra exacta Porque no se trata de echar barro, ¿no? O sea, en Apu no puede, en Apu no puede Es el cholito, el feíto, el patito feo, no puede Los que sí pueden son los poderosos del extranjero, ¿no? Ellos sí pueden, pero en Apu no, en Apu es sandrajoso Y no es así Eso es lo que nos está explicando el señor Mendo A ver, lo escuchamos, señor Mendo Bueno, un aproximado de 100 millones anuales De dólares De dólares De soles De utilidades Utilidades en Apu Es un aproximado, no tengo la cifra completa Pero para una próxima oportunidad le voy a traer todo detallado Son 30 millones de dólares más o menos Más o menos De ninguna índole Ninguno Miren, tenemos también lo que conocieron a Puerto Paita Que también como se... Las mismas autoridades Lo vendieron a transporte, ¿no? Reconocieron a euroandinos A euroandinos, portuguesas, por cierto Donde el chileno también... Por supuesto El ex ministro Mire, para hacerle concreto El ex ministro Carranza Reconoció que se había cometido un error en esa... Sí, sí, leí esa declaración, claro Dijo, espero que no se vuelva a cometer el error que se hizo en Paita Automáticamente está reconociendo Sí, sí, sí Pero como le vuelvo a rellenar Lo que conocieron al Callao El Callao es un puerto Altamente certificado Con personal técnico calificado Y entonces... Que no genera pérdidas Que no genera pérdidas Y no ganancias Y lo que dicen, ¿cómo se llama? Lo contrario, pues están errados O de repente, después, sus amigos Los grandes empresarios Los de los lobbies Van y hacen la información inadecuada Acá tenemos en la revista Caretas En la última edición El tema del tarifazo Dicen que las empresas que han llegado Están generando problemas Por ejemplo, en Paita Y ahora dice Propuesta para modificar la ley Crearía monopolio en el muelle sur Peligro del tarifazo ¿Qué dice usted al respecto? Eso es lo que concierne Es que el muelle sur ya entró a trabajar Y empezó su faena, como se dice Ellos quieren tomar lo que es el muelle norte El muelle norte también incluye Lo que es el 2A, 2B El 3 y el 4 Automáticamente sería el monopolio completo Y lo que los empresarios temen Es que suceda lo que está sucediendo en Paita Ese es el gran tema Un monopolio Por supuesto Ahí sí se ha dado un monopolio Porque acá, como se llama Dubái Va a tener que agarrar inmediatamente Elevar sus tarifas Como no tiene competencia Ponen lo que ellos quieren Ponen sus precios Y se acaban Ponen sus precios Y como va a ser monopolio de Callao Y en un ratito van a recuperar Lo que han invertido en muelle sur Claro Esa es la mitología que tienen ellos ¿Qué espera usted del ministro de Transporte? ¿Qué espera usted de este gobierno Que en materia de puertos? Bueno, para serles sinceros Del gobierno Es muy poco que se puede esperar Pero esperamos que el señor ministro Que ya está bien informado De todo lo que acontece en el puerto Tome bastante Sea cauto Tome las precauciones Y vea la verdadera necesidad Del puerto de Callao Y que el personal Que tiene en APU Perú Es un personal altamente calificado Con profesionales En todas las índoles Entonces Todos aquellos que salen a pregonar Cosa que no conlleva la verdad Tratan de Confundir a la opinión pública Estas empresas internacionales Como Dubái La Filipina Creo que hay una China También ahí Terciando ¿No deben ingresar? ¿O sí deben ingresar? ¿Qué piensa usted? Le vuelvo a reiterar Que en APU Puede reinvertir Sus intereses Sus utilidades En la modernización De su puerto Y no necesita pues este Un socio estratégico Nosotros mismos Podemos sacar adelante En APU Y podemos modernizarlo Con personal calificado Maquinaria De última tecnología Entonces ¿Para qué necesita Este Un socio estratégico Si nosotros mismos Lo manejamos? ¿El gobierno ¿Qué es lo que dice? Que el socio estratégico El extranjero Va a traer el dinero Que no tiene APU Y ellos van a invertir Y modernizarlo Pero es mentira Pues el socio estratégico Viene y dice Traigo 1.900 millones Un sumare Nos largamos la vestidura Son 1.900 Pero eso 1.900 Son a 30 años Si usted saca Lo que gana Al año Saca más de 3.000 millones Entonces ¿Dónde está la ganancia? Es lo que pasó Con Telefónica Que Telefónica Lo vendieron a 2.000 millones Y nunca vimos Los 2.000 millones Los peruanos Telefónica Un abrir y cerrar Y ojo Recuperó su plata Un abrir y cerrar Y nos sigue explotando Y nos sigue explotando Por supuesto Lo que se quiere Es dar a los amigos Hay intereses de por medio Hay lobbies Que se manejan Pero En gran escala Entonces nosotros Reiterarle una vez más Señor de Castillo Que en APU Estamos en las condiciones De poder sacar adelante Y reflotar la empresa Y para que sea competitiva Y pueda competir Con cualquier Socio que venga Con cualquier Operador Que venga Correcto Muchas gracias Señor Juan Mendo Lo vamos a seguir Invitarlo a ustedes Queremos tener Muy de cerca Frente a APU Para que nos vaya Informando sobre este tema Porque APU Es de todos los peruanos Es una sorpresa De todos los peruanos Y debe hacerse cargo De los puertos Acaba de decir Un alto dirigente nacional El señor Juan Mendo Que si tienen La capacidad Tienen el personal Entonces Hay que darle ¿Por qué no le damos Unos 10 años Para ver si fallan En 10 años Que vengan los extranjeros Esa propuesta Le hago yo al gobierno ¿Qué le parece a usted? Por supuesto Que el gobierno Reinvierta en el puerto Que reinvierta Sus utilidades en el puerto Entonces nosotros Vamos a demostrar Que si estamos capacitados Si el gobierno Reinvierte Y ve que el personal No rinde Automáticamente nosotros Daríamos un paso Al costado Correcto Muchas gracias Juan Mendo Hasta otra oportunidad Seguimos en contacto Fíjense conmigo Nos vamos a un descanso Rápido Y regresamos Permito Perú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!